Habría estado bien tenerte alguna vez No marcharle así sin nada que se venga de ti Habría estado bien llevarme la maleta Un pretexto tuyo que se me sostenga Habría sido tan gratificante Encontrarme con el tiempo con amor del tuyo por mi sangre Habría sido colosal llevarme un poco de verdad Habría estado bien saber que eras de pega Que eras solo calma envolviendo guerra Habría estado bien no haberte dado el alma Casi esperando tener que andar así conmigo a medias Habría sido tan gratificante Encontrarme con el tiempo con amor del tuyo por mi sangre Habría sido colosal que por tu parte me dejaras tal y como me encontraste Con el corazón de vida rebosante Mira lo que has hecho apenas me late Mira lo que has hecho mira que desastre Habría estado bien Oh, 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 oh No decirle a mis tequieros que los tuyos eran aire Habría sido colosal que por tu parte me dejaras estar Y como me encontraste con el corazón de vida rebosante Mira lo que has hecho apenas me late Mira lo que has hecho, mira que desastre habría estado bien Mira que aún puedes verlo, mira que aún puedes verme por dentro Mira, mira el destrozo que has hecho Tan solo digo que habría estado bien Que por tu parte me dejaras estar y como me encontraste Con el corazón de vida rebosante Mira lo que has hecho apenas me late Mira lo que has hecho, mira que desastre Haberme dejado como me encontraste Con el corazón de vida rebosante Mira lo que has hecho apenas me late Mira lo que has hecho, mira que desastre Habría estado bien Habría estado bien tenerte alguna vez